6 jugadores que llegan a México del extranjero 3 de Europa. El draft MX dejó interesantes llegadas del extranjero y 3 jugadores vienen del fútbol de Europa. Al término del mercado de piernas se llevaron a cabo 75 operaciones con un total de 956.450.000 pesos entre todas las transacciones. Tigres y América se llevaron los bombazos, pero aquí repasamos a 5 jugadores que llegan del extranjero, destacando a 3 del viejo continente. Link te presenta los 5 jugadores foráneos a seguir para el Apertura 2016. 3 llaman la atención pues llegan del otro lado del charco y se esperará mucho de ellos. 6 Andrés Murillo, Club Equidad, Santos. 5 Edson Puch, Liga de Quito, Necaxa. 4 Manuel Iturra, Rayo Vallecano, Necaxa. 3 Fredy Nestrosa, Real Zaragoza, Santos. 2 Celso Ortiz, Azal Kmar, Rayados. 1 Marcelo Barovero, River Plate, Necaxa.